... Hoy se ha ratificado en pleno la organización de la Diputación Provincial para los próximos cuatro años. Habrá seis áreas de gobierno y tres delegaciones especiales. Sus responsables estarán liberados al 75%, al 100%, cinco diputados de área y el presidente. También estará completamente liberado el portavoz socialista, al 50% lo estará el diputado de Vox, que se alternará la portavocía del grupo mixto con Izquierda Unida. Un pleno en el que se ha despedido María Cuesta, la popular renuncia a su acta tras haber sido elegida diputada nacional en las elecciones del pasado domingo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es jueves 27 de julio. Hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año. La tasa de paro ha bajado casi un punto, hasta el 6,64%. Según la EPA, el total de activos en la provincia se sitúa en 75.000 personas, lo que supone una tasa de actividad del 61,28%, casi tres puntos más que los tres primeros meses del año. Es el momento en el que un camión se lleva por delante la puerta de Segovia en el real sitio de San Ildefonso. Se empezó a juzgar por las imágenes. La grúa habría quedado atascada doblando esta puerta de acceso a los vehículos. Ya esta misma mañana se trabajaba sobre el terreno para reparar los daños. En las últimas horas se han registrado ocho ahogamientos en toda España, una trágica cifra que obliga a aumentar la prevención en los bañistas. Especialmente en zonas como esta, el envance del Pontonalto, aunque no es una zona de baño permitida, la imagen, como ven, se repite cada verano, especialmente en días de mucho calor como este. En la última década han perdido la vida en estas aguas una decena de personas. La Comisión de Patrimonio ha autorizado la investigación arqueológica de la segunda fase de restauración del real aserrío de Balsaín. El objetivo, descubrir la época y las distintas fases constructivas. También se quiere recuperar el trazado ferroviario original que se utilizaba para transportar la madera elaborada. De nuevo vuelven a subir las temperaturas y el embalse del Pontonalto se convierte en la mejor opción para refrescarse. Allí el baño no está prohibido, pero tampoco se recomienda. Los riesgos son muchos si no se extrema la precaución. Este embalse del Pontonalto se convierte en el lugar idóneo para combatir las altas temperaturas durante los meses de verano. No está prohibido bañarse ya que no existe ninguna norma que sí lo prohíba, pero tampoco está recomendado. No existe vigilancia, no hay ningún socorrista. Sin embargo, diariamente son muchas las personas que se vienen a refrescar hasta aquí sin darse cuenta del riesgo que acarrea adentrarse en estas aguas. A falta de mar o piscina, todo vale para refrescarse ante las altas temperaturas del verano. Y uno de los lugares preferidos en la provincia de Segovia es este, el embalse del Ponton. Es la playa que tenemos en Segovia. Un embalse en el que no está prohibido bañarse, pero se recomienda no hacerlo. Sin embargo, son muchos los que no ven el peligro. Paso mucho por aquí, veo a la gente bañarse y no veo ningún peligro, en principio. Yo lo veo bien, a mí me gusta mucho, yo vengo mucho por aquí, disfruto mucho del pantano y yo lo veo seguro. Otros prefieren disfrutar del agua desde fuera. Yo en el embalse no me meto, por nada, vamos, ni en este ni en ninguno. Tengo cosas peligrosas así, piscina o playa, pero embalses así, y además este, por lo que tengo oído, que yo no soy de aquí, peligroso sí que es. Somos de Segovia, vimos a Telepontón, sabemos la cantidad de objetos raros que hay que dan aún dentro del cauce del río. Como pueden ser troncos de árboles y hormigones y muchas vallas y muchas historias, con lo cual sigue siendo peligroso. Además de no contar con ningún tipo de vigilancia. Si hubiera socorrista sería mejor. Yo sabes cómo funciona esto, después vienen las lamentaciones. Para evitar sustos como cada año, la Junta ha repartido folletos informativos con recomendaciones tales como no adentrarse demasiado en el agua, tener cuidado a la hora de lanzarse desde las rocas y ver en todo momento el fondo. Consejos para evitar que un baño refrescante no se convierta en un baño de riesgo. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? EldiaSegovia.es El número de ocupados aumentó en 4.500 personas en Segovia en el segundo trimestre del año. Son datos de la encuesta de población activa que hemos conocido hoy. Según la EPA, el total de activos en la provincia se sitúa en 75.000 personas, lo que supone una tasa de actividad del 61,28%. Son casi tres puntos porcentuales más que en los tres primeros meses del año. La tasa de empleo supera el 57%, el mayor crecimiento se ha registrado en el sector servicios, un aumento de cuatro puntos respecto al primer trimestre hasta alcanzar un 64,2% a nivel provincial. La industria también registra una mayor ocupación, el 17% del total de la provincia, son 600 personas las que se emplean en este sector. La tasa de paro se sitúa en un 6,64% frente al 7,51% del inicio de este año. Hoy se ha ratificado en pleno la organización de la Diputación Provincial para los próximos cuatro años. Habrá seis áreas de gobierno y tres delegaciones especiales. Sus responsables van a estar liberados al 75%. Al 100% lo estarán cinco diputados de área, además del presidente de la institución. También estará completamente liberado el portavoz socialista. Y al 50% el diputado de Vox, que se alternará la portavocía del grupo mixto con Izquierda Unida. Durante los próximos cuatro años, en el equipo de gobierno de la Diputación Provincial habrá seis liberados al 100%, el presidente y cinco diputados de áreas. Y tres liberados al 75%, los responsables de las delegaciones especiales del Servicio de Extinción de Incendios, Prodestur y la Red Viaria Provincial. También estará liberado al 100% Máximo San Macario, portavoz del grupo socialista, y al 50% el diputado de Vox, Pedro Varela. Izquierda Unida y Vox se repartirán la portavocía del grupo mixto. El primer y tercer año la ejercerá Ana Peñalosa y el segundo y cuarto, Pedro Varela. Izquierda Unida se queda con la persona eventual que le corresponde a este grupo. Se han aprobado 12 puestos de personal eventual a tiempo completo, cuatro para el gabinete, otros ocho para los grupos políticos, tres de ellos para el socialista. Las retribuciones se mantienen sin cambios. 300 euros por asistencia a los plenos y las juntas de gobierno, 200 euros por las comisiones informativas. Seis que se celebrarán el tercer jueves de cada mes. Un pleno en el que se ha ratificado la organización de la nueva corporación y se ha despedido María Cuesta, que ha renunciado a su acta de diputada tras ser elegida diputada nacional en las elecciones del pasado domingo. Más de media docena de empresas ya han mostrado su intención de instalarse en el futuro polígono. Los itales, el alcalde de Bernu y de Porreros, confían que no se alarguen los plazos. Según las estimaciones, las obras de urbanización de la primera fase comenzarán a principios del próximo año. Este verano el trabajo se está centrando en cerrar los acuerdos con los propietarios privados. Avanzan los acuerdos con los propietarios de los terrenos del futuro polígono de los itales. El 64% de las 83 hectáreas de suelos urbanizables ya eran de titularidad municipal. Es SOMACIL, entidad promotora la encargada de cerrar los convenios. Será también responsable de las obras de urbanización que, según los plazos, empezarán en 2024. Yo creo que los tiros van por ahí, en conseguir que en enero se empiece en una primera fase y otra segunda fase en enero del 2025. Evidentemente cumplir los plazos siempre te da confianza y credibilidad ante empresas futuras que vayan a venir al pueblo. O sea que para mí eso creo que es fundamental, cumplir los plazos, porque eso ayuda a que empresas que estén dándole vueltas de dónde montarse, de dónde organizar su futuro, vean que allí el proyecto ya está en marcha y funciona y entonces a tirar para adelante. De momento, según los datos que manejan desde el consistorio, hay más de media docena de empresas interesadas. El alcalde destaca la repercusión que este desarrollo industrial tendrá en toda la zona. Creo que no es solo importante el desarrollo industrial de Bernoulli, sino de toda la comarca en general, porque nos va a afectar a todos. A nosotros nos afectará de una mayor manera, porque tendremos que organizar el pueblo, buscar temas de vivienda, para que haya vivienda para todas aquellas personas que vengan a trabajar a las empresas y por comodidad de ellos quieran vivir en el pueblo. Y esa es la parte que nos va a tocar trabajar. El futuro polígono ocupará más de un millón de metros cuadrados y generará cerca de 250 empleos. Este es el momento en el que un camión de basura se lleva por delante la puerta de Segovia, en el real sitio de San Ildefonso. A juzgar por las imágenes, la grúa habría quedado atascada en la parte superior de la puerta central de acceso para vehículos, dañando así el lado derecho que, como ven, quedaba completamente doblado. A esta última hora de esta misma mañana ya se estaba trabajando en reparar los daños de esta puerta del siglo XVIII. Y avanza la restauración del real Aserrío de Balsain. Esta mañana la Comisión de Patrimonio ha autorizado el estudio arqueológico vinculado a la segunda fase de esta restauración. El objetivo de los trabajos autorizados es descubrir la época y las distintas fases constructivas de los elementos de apoyo de la maquinaria en la planta sótano y de los elementos conservados en el exterior del edificio, un edificio recientemente declarado Bien de Interés Cultural. En el interior solo quedan las ruedas montadas sobre el árbol que movía la maquinaria y en el exterior se pretende recuperar el trazado ferroviario original que se utilizaba para transportar la madera ya elaborada. El real Aserrío de Balsain es una excepcional muestra de arqueología industrial del siglo XIX en nuestro país. Y ya ha abierto sus puertas al público la Galería de las Colecciones Reales, una recopilación de la historia y el patrimonio de los Austrias y los Borbones junto al Palacio Real de Madrid. Un espacio donde pueden verse también tapices y pinturas procedentes de la granja y de Río Frío. Excavado en la roca junto al Palacio Real de Madrid se encuentra una ventana al pasado que nos permite descubrir el patrimonio de los Austrias y los Borbones. Pueden conocer la personalidad, las aficiones, el gusto de cada monarca, su papel como mecenas. Una colección de cuadros, tapices, armaduras o carruajes que van desde Isabel la Católica y Fernando de Aragón hasta Alfonso XIII que se han traído desde distintos puntos de España. Estamos hablando de edificios históricos que no tienen las mejores condiciones de maniobrabilidad. Nuestra comunidad cuenta con cuatro reales sitios y está muy presente en esta muestra. Empezando por la reina Isabel la Católica que tuvo una colección magnífica de tapices, de pinturas, la vinculación de la Casa Real con la representación del monasterio de Santa María la Real de las Huelgas de Burgos y Santa Clara de Tordesillas. Sin olvidarnos también del real sitio de la granja de San Ildefonso y del Palacio de Río Frío. Castilla y León también está representada a través de él, José Luis Palentino, y encargado de que ninguno de estos tesoros se haya olvidado. Planificar todos los traslados, procurar que todo esté a tiempo en el momento en el que se precisa, bien en movimientos hacia los talleres de restauración, o bien hacia almacenes, bien hacia salas. Después de 25 años esta colección se ha abierto al público y llegará a albergar 650 piezas. Celebra el verano con la venta tabanera, deliciosos productos para peñas y reuniones con amigos. Disfruta de nuestros sabrosos jamones y chorizos duroc. La venta tabanera, el sabor que enciende tus fiestas. Águila Fuente vuelve al siglo XV con la celebración de su fiesta en honor al sinodal en los días 4, 5 y 6 de agosto. Con danzas, música, mercados, exposiciones y mucha cultura para llenar la villa donde se celebró el sinodo, que recoge el primer libro impreso en España. El teatro es uno de los eventos fundamentales de la programación. Más de 50 vecinos del municipio reproducen escenas de la historia del sinodo diocesano que tuvo lugar en Águila Fuente, convocado por el obispo Juan Arias Dávila. Es la vigésimo primera edición de esta fiesta que arrancará en la tarde del 4 de agosto. Con el paso de los años la obra principal se quedó representando, pero fui aumentando el número de obras pequeñas que se iban representando paralelamente durante el fin de semana. Entonces, pues de repente una vez se me ocurrió que pasaría si hubiese habido un impresor clandestino, un discípulo de Juan Parix, que hubiese montado una pequeña imprenta y hubiese imprimido, impreso, proclamas sin la autorización eclesiástica que habría sido de él. Una gran fiesta, un gran evento histórico y cultural, que es el primer libro impreso en la historia de nuestro país. No es un tema baladí. A partir de ahí del libro cambiaron las relaciones entre las regiones europeas. Y ahora ni te cuento, ¿qué seríamos sin los libros? Nada. Vuelve la noche en blanco y negro. Conciertos de piano al aire libre que en esta ocasión llegan a Fuentidueña. Es la sexta edición de esta cita que se celebra el próximo sábado. Proyectos culturales de la Diputación como este quieren dar promoción y revitalizar a pueblos pequeños de la provincia. Las noches de blanco y negro van a viajar hasta la localidad de Fuentidueña, un pueblo de menos de 200 habitantes, pero que es una joya de nuestro patrimonio, una joya del patrimonio de los pueblos más bonitos de la provincia de Segovia, una villa medieval. Habrá tres pianos repartidos por la localidad, uno al lado del río Duratón, otro al lado de la iglesia San Miguel Arcángel y otro en la Plaza Mayor, que serán alumbrados con velas y estarán disponibles para todo el mundo que quiera acercarse a tocar una pieza musical antes de que comience el festival. De siete y media a ocho y cuarto aproximadamente, pues en los tres pianos cualquier persona, como dijo Chema, va a poder tocar. Cada piano va a ir iluminado con velas, se encenderán más o menos cuando empiece a anochecer, para que el efecto con la noche, los pianos y el entorno sea espectacular. La música clásica no será lo único que suene por las calles de la localidad. Habrá recitales de diferentes estilos musicales. Vamos a tocar diferentes palos musicales. La dinámica y organización de las noches en blanco y negro será la siguiente. Va a estar en cada piano y al mismo tiempo los diferentes grupos tocando 20 minutos y van ir rotando todos por todos los pianos. Para clausurar el festival habrá un concierto final en el que actúan todos los grupos y artistas participantes. Van pasando todos los grupos y tocando una canción y a la vez van a ir apagando una vela cuando finalizan su actuación y para así poco a poco decir que esto se va acabando. Un proyecto que lleva seis ediciones y que quiere continuar fomentando el patrimonio, la cultura y la música por los pueblos de nuestra provincia. La Vuelta a Ciclista Castilla y León se decide hoy aquí en Segovia. Sobre la una y media partido desde Coca, la segunda etapa de esta carrera que llegará a la ciudad a partir de las tres de la tarde. Los ciclistas entrarán por la CL 605 para subir por la calle 3 de abril, llegar a la Glorida del Hospital General en dirección Camino de la Piedad. Después pasarán por la Cuesta de los Hoyos, la Alameda de la Fuente Isla, San Marcos, la Plaza de Artillería, Padre Claveto, la Avenida Don Juan de Borbón. Sobre las seis menos cuarto volverán a entrar por la Nacional 110 ascendiendo por Vía Roma hasta la Plaza de Artillería donde estará instalada la meta. Cerca de las seis se decidirá si Félix Engelhardt, líder de la primera etapa ayer en Soria, repite resultado. El asturiano Iván García Cortina, cuarto quedó ayer, fue el mejor español. Se me hizo un poco largo, intenté moverme ayer en el repecho final y luego ya no me queda ni un solo gramo de fuerza. Y el sprint intenté descolgarme un poco para ir con velocidad pero ya la verdad es que no tenía mucho más. Mañana veremos, ¿no? También está Gonzalo que está muy bien, era un poco más enlazo, pero bueno, habiendo que hay un poco de tiempo, pues a ver cómo será mañana. Y en fútbol el mercado de fichajes sigue abierto hasta que comience la temporada en septiembre y la gimnástica segoviana quiere incorporar dos futbolistas más a su plantilla para cerrarla completamente. El objetivo es reforzar algunas posiciones tanto en defensa como en ataque. Ninguna novedad sobre posibles fichajes en la gimnástica segoviana. El conjunto azulgrana cuenta actualmente con 19 jugadores en su plantilla, 3 nuevos y 16 renovados, aunque siguen buscando dos incorporaciones. Estamos en el mercado, estamos intentando cerrar la parte de arriba con un jugador más, como sabéis, incluso doblar ese lateral derecho donde a día de hoy está solamente Hugo Marcos y bueno, nos dejaría un poquito cojos porque aún siendo un jugador totalmente fiar, al final cualquier percance que pueda tener, tanto él como un compañero, pues habría que cubrirlo con otros recursos. Queda bastante todavía para el inicio de liga, hay muchísimos jugadores que están todavía buscando acomodo, entonces bueno, lo que decimos siempre sin prisa y bueno, con la cautela necesaria para poder decidir bien. En una semana puede cambiar mucho el mercado y las preferencias de algunos jugadores, aunque el entrenador del ásego tiene claro el perfil de futbolista que quiere. Conocemos a mucha gente y sí que es cierto que al final intenta siempre buscar a alguien que se amolde a lo que tú quieres, de ese jugador y de esa posición. Bueno, hay que buscar el equilibrio porque los recursos del club son los que son y luego, bueno, pues cada jugador también tiene sus predilecciones. Hay muchos jugadores que ahora mismo están buscando alternativas que a lo mejor no se dan y dentro de una semana pues su perspectiva y su visión es distinta a la que tienen ahora. Existen preferencias en traer ciertos jugadores, aunque Ramsés no comunica ninguno en concreto. No tiene ningún sentido filtrar nombres cuando no hay nada, o sea, si se llega a concluir o se llega a cerrar la operación pues obviamente lo sacará el club. Por ahora el equipo prepara la próxima temporada con los futbolistas que tiene, aunque sigue abierto al mercado para incorporar un lateral derecho y un delantero. Y el que ya sabemos que no va a renovar con la gimnástica segoviana es Javier, el toro a cuña. Con una larga trayectoria por diferentes equipos importantes como el Girona o el Usasuna, el delantero paraguayo pone fin a su etapa en el conjunto segoviano. El club se despide de un jugador trabajador, luchador y muy importante en la primera plantilla que la pasada campaña jugó 23 partidos y anotó 5 goles. En un año ha dejado huella en el equipo y también en los aficionados. Con esta baja la segoviana se queda con un solo delantero, Dani Segovia, a la espera de esos nuevos movimientos en el mercado de fichajes para reforzar esta zona con un futbolista más. Y Félix Blanco no será entrenador del Cuellar la próxima temporada. Después de 17 años al frente del banquillo del Cuellar Santa Teresa, el entrenador no continuará la próxima temporada. Una decisión que, admite, no ha sido nada fácil ni para él ni para el club. Félix ha sido muy importante para el equipo, artífice de sus éxitos y también de su crecimiento. Ha conseguido cuatro ascensos, tres a regional preferente y uno a tercera división. También ha conseguido cinco títulos, dos en Liga Provincial, dos en Copa Delegación y el título en regional preferente en el año 2012. Por sus logros y su trayectoria en el club será homenajeado haciendo el saque de honor en uno de los partidos del inicio de la próxima temporada. Así nos despedimos hoy. Se quedan ahora con el tiempo para las próximas horas. Gracias por acompañarnos. Mañana viernes tendremos una jornada calurosa. Las máximas irán de los 29 a los 32 grados y las mínimas de los 12 a los 16, dependiendo del punto de la provincia. Día soleado por el norte. Las temperaturas diurnas se quedarán entre los 29 y 32 grados, dependiendo de la zona, y las nocturnas entre los 14 y los 15, excepto Cuellar, que volverá a marcar la mínima con 12 grados. Por el oeste continúan los claros. Los termómetros marcarán máximas entre 31 y 32 grados, aunque Codorniz y Martín Muñoz de las Posadas llegarán como mucho a los 29. Las mínimas se quedarán entre 14 y 15 grados. Seguimos con cielos despejados por el sur y camino de la sierra. Durante las horas centrales del día se alcanzarán entre 29 y 30 grados, y en la madrugada se mantendrán entre los 13 y los 14. En nuestro recorrido hacia el este y zonas cercanas a la capital, sigue brillando el sol. Las temperaturas diurnas serán de 29 y 31 grados, y las nocturnas se quedarán entre los 14 y los 15. Ya en la capital se espera un día con cielos totalmente despejados. Los termómetros se situarán entre los 14 de mínima, dos grados menos que ayer, y los 30 de máxima. En los próximos días brillará completamente el sol, las temperaturas vuelven a subir algo de nuevo, las máximas irán de los 30 a los 32 y 33 grados, y las mínimas se mantendrán entre los 14 y los 15.